¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Español 2, Barcelona 4 Campeones, campeones, oh eh, oh eh, oh eh Campeones, campeones, oh eh, oh eh, oh eh Cuatro años después, el Barça vuelve a ganar la Liga Y ya son 27, gran temporada del Barça, una Liga más que merecida Referente al partido, pues como habéis visto, el Barça claramente superior Y si no fuera por la relajación del equipo a la segunda parte Pues hubiéramos metido al Espanyol unos 10 goles, más o menos Por cierto, lamentable, lamentable la reacción de los Ultras Yendo a agredir a los jugadores del Barcelona De pena, como si el Barça es el culpable de que el Espanyol va a ir a segunda Eh, y por cierto, reacción brutal de los Mossos De 10, eh, en parar a esos delincuentes Para que no agreden a nuestros jugadores Enhorabuena a todos los cules de todo el mundo Por esta Liga Y por este gran título Solamente falta una cosa Que el City meta al Madrid Cinco goles el miércoles Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de informar Que al finalizar el partido del Barça contra el Espanyol Y al ganar el título de Liga Leo Messi llamó personalmente a Xavi Para felicitarle por este gran título El astro argentino Ha visto todo el partido Y ha felicitado a todo el staff Y al equipo entero Por este gran título logrado hoy Pero ojo Esto no se queda aquí La misma fuente asegura Que Messi Ha confirmado a Xavi Que el día 20 de este mes Va a firmar el contrato con el Barça Para las siguientes Dos temporadas Sin lugar a dudas Es una grandísima noticia Junto con el título logrado hoy Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!